El domingo Juan Chispa la casi vivió su día de furia en los premios Gold Time. El ex concursante de mundos opuestos fue aguchado por el público presente en el teatro de Letón, perdió las llaves de una costosa motociclita y la guinda de la torta la puso al agredir al lagarto Murdoch. Parece que Juan Chispa la casi quiere volver a como del lugar a ser parte del espectáculo farandulero. Intrusos. Juan Chispa la casi, el conflictivo participante de mundos opuestos, parece que dejó atrás los consejos que su ex amigo y asesor Sebastián Cuchillo y Zaguirre le hizo sobre la farándula. Pensé que me ibas a decir feliz cumpleaños Chispa. Yo sé que cada uno al momento, yo sé que Chispa y la Panchamerino como están ahí hoy, especialmente en el programa si quieren lucir haciendo preguntas incidiosas, mala onda y todo, van a tener pantalla, pero da lo mismo. Así es, ya que a su participación en primer plano se suma el domingo de furia que vivió en el teatro de Letón, donde estaba invitado a animar los premios Gold Time, pero a causa de las pifas del público se retiró rosteando al respetable que se manifestó en su contra. Si él trata así de flight a todo el mundo, yo creo que él sale perdiendo. Todos saben que por lo menos el Chispa de que uno lo veía a mundos opuestos, era un personaje con un temperamento explosivo y pueden pasar estas cosas como también los Gold Time. La verdad que me parece un chiste, es un payaso mediático que se cree más que nadie. Cuando a Kenita la pifia era el copihue de oro, ella puso el pecho a las balas, siguió animando. Y además que no, no, no me parece que el Chispa haya tenido ese acto de tan poco profesionalismo. Se fue yo creo que para las pifias, pero yo creo que uno obtiene lo que cultiva. Yo creo que uno obtiene lo que cultiva. A esto se suma que Chispa habría perdido las llaves de una costosa motocicleta que la modelo uruguaya Tamara Primus le había conseguido para realizar su entrada campante a la animación del evento. Y ese día de furia tuvo como clímax la pelea que sostuvo la Casí con un camarógrafo de Gingo y el lagarto murdo. ¿Flaite? ¿Y lo que me hizo a mí no es flaite? ¿Golpearme a pito de nada? ¿No te parece injusto a ti? Claro que sí me parece injusto. El tipo debería ir al psiquiatra porque las personas normales no reaccionan así. ¡No, lo hacen! Juan, esta es la actitud más decente que puedes tener en este momento de estar votado a la gente que te invitó a participar de este evento. Juan, conversemos un poco. ¿Por qué te vas del evento? Juan, quiero que te vas del evento. ¿Por qué te vas del evento? ¿Es verdad que te vas? ¿Por qué te pifiaron? ¿No te perjudica esto? ¿No te perjudica tu imagen? No, es un poco tradicional la confianza de la gente que te invitó a participar. Pero su violento accionar no es cosa nueva. Recordemos cuando el skater nacional tuvo más que encontrones con el equipo de intrusos. Ahí está la luna. Sifa, tranquilo. No tienes por qué reaccionar así. Sifa, miren cómo reaccionas. Buena onda con la prensa, ¿no? Porque el último evento te hemos visto. Mala onda con la prensa. Bueno, en buena onda contigo nunca, con esa cara... ¿Será todo esto una estrategia para retornar a los medios? Hay que estar en ese lugar. Es que hay unos más mecha corta que otros, pero igualmente hay que tener paciencia con sus preguntas. A veces no todos tenemos un buen día y él es conocido también por ser reaccionario. Entonces a lo mejor se busca más una reacción que una respuesta. Puede ser también, ¿ah? Él es de mecha corta y no me parece para nada lo que hizo. Me parece una pelotudez estarle pegando a un mono. Si no tenés sentido el humor, subete al auto, cierra la ventana o ponte el casco, digamos. Estoy impresionado. Estoy impresionado por el nivel de violencia que tenés Chispa. Y no es primera vez, sino que ya es tercera o cuarta. Más encima con el casco de la moto. Pasó a llevar al muñeco mordo que además es un cabro adorable que es de Arica. Finalmente también agrega un equipo de periodistas y de camarógrafos. Entonces, obviamente, nada, no podemos seguir dando caída a personas como Chispa, creo yo. Todo indicaría que la cacibería esto como un trampolín para realizar eventos y volver a cobrar por sus opiniones en programa de Farándula. Gracias a su rol de chico rebelde. Será una estrategia mediática para volver a los medios de comunicación. Lo cierto es que nos acompaña esta tarde Tamara Primos, que animó y fue testigo de todo. Que fue lo que enojó precisamente al Chispa y que lo llevó a destrozar al pobre lagarto murdo que hoy se encuentra en la UCI. Y la verdad es que es un número importante en la Teletón y estamos preocupados porque no sabemos si el lagarto murdo va a estar realmente cosido para aquella época. Pero, Michael, ¿es una estrategia cosido? Sí, lo están ahí, lo están cosidos. En este minuto... No, güey. Cosido. Cosido con hilo y aguja. Con hilo y aguja. En este minuto están ahí surciendo al pobre lagarto murdo después de esta falta grave, de esta intolerancia de Juan Lacasi cuando él solamente le estaba haciendo unas preguntas. Claramente, esta es una estrategia que tiene el señor Lacasi para poder regresar a los medios luego de este tiempo de letargo que tuvo un poco incentivado por su ex amigo Sebastián e Isa Aguirre que le decía tú solamente tienes que hablar en programas pagos. Bueno, ahora está usando la estrategia que a él le gusta, que es la de generar polémica, hacer escándalos, para que después lo llamen probablemente programas que paguen uno, dos, tres milloncitos para poder hablar y ganar plata. Pero en ese sentido, Mechita, ¿es una buena estrategia para mantenerse vigente en los medios? Mechita, 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 mechita. Yo solamente hablo con plata. Uy, las chifas. ¿Por qué? Es decir, a ver, a mí me molesta demasiado que Juan tenga esta actitud con los medios. ¿Juan? Sí, Juan. Tu amigo personal. No, 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 Juan, porque de alguna manera él dice que solamente habla por dinero y a mí me lo dijo ese día en los premios, es decir, si tú dejas que entre la prensa, a mí me tienen que pagar por lo menos tres millones de pesos que es lo que me han pagado en el plano. Ay, qué chistoso. A ver, si uno está en los premios Volta, es un premio que entrega el público. Estuvo de acuerdo en ir a una conferencia de prensa, se sabía que iba a ir prensa ese día. Por lo tanto, no hay que remeter en contra de la prensa, chispa. Al contrario, tienes que agradecer a los periodistas que ellos son los que te cubren, los que te acompañan, los que te levantan o te tiran para abajo. Así de simple. Si tú sigues con esa actitud, en el fondo, violenta hacia la prensa, obvio que siempre van a hablar mal de ti. Yo conozco muchos rostros de televisión que realmente son importantes y siempre, siempre bajan la ventanilla y aunque sea leído, chicos, no puedo hablar. No cuesta nada decir eso. Es que, por último, ya, uno sigue caminando y no escucha, pero ya emprenderla contra un mono, contra el lagarto murdo, que sacarle mechones de pelo y destrozando y sacarle un... El lagarto murdo estaba, estaba haciendo una nota para allí, con formas graciosas, simpáticas, la gente que había ahí, estaba todo en buena onda. Entonces, ¿para qué arremeter en contra de la prensa? Ya, pero venía enojado con las pifias, ¿o no, Daniel? Yo sé, mira, yo estoy completamente, aquí me van a odiar todo el mundo, porque estoy completamente de acuerdo con la estrategia de Juan Lacazía. Me parece que Juan Lacazía está siendo completamente consecuente con lo que él expresó en el reality. No sabemos si es su personaje, igual de verdad es así, porque nadie lo conoce, porque lo poco que sabemos lo hemos visto en programas pagados, y me parece que no lo puede criticar, lo que es pesado, que es ordinario, que anda rodeando a todo el mundo, pero si no estuviéramos hablando mal de Juan Lacazía, no estaríamos hablando de Juan Lacazía. Y no solo eso, además no me cabe ninguna duda que va a lograr su objetivo de ir a un programa pago y que va a ser de los pocos chicos de ese reality. Pero aparece un programa que lenta solamente. Como estrategia funciona. Hay que ver cuál es su objetivo para ver cómo lo está haciendo. Si su objetivo es mantenerse en la prensa, mantenerse cobrando por entrevista, mantenerse en la palestra, si tiene ningún talento, acepto la estrategia, me parece que su objetivo está completamente logrado. Pero Tania, aún así una estrategia de corto aliento, ¿no, abuela? Yo creo que no necesariamente en la televisión actual, no necesariamente, depende. Yo tengo la impresión, por ejemplo, de que al hacer un análisis frío hay que reconocer que mucha gente ni siquiera conocería a este mono Murdoch, si no fuera gracias a este ataque de locura que le vino a Chispa.